Llega como todo el interno, como el nivel de arreglo Cuida lo que tu vida quieras, como este, como este Todo me ha gustado, arreglándose Ahora le déjame en la vida, y es el suerte en la vida Y es el suerte en la vida Y arriba, llavios, la familia Ribera, la familia Churicul Y dice, salita, vuelta a ver el suelo, como el nivel de arreglo Cuida lo que tu vida quieras, como este, como este, como este Todo me ha gustado, para conocer, ahora le déjame en la vida Y es el suerte en la vida, y es el suerte en la vida ¡Vamos a la vida! ¡Eso! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Hola! ¡Así, así, así! ¡Con grandes, con grandes! ¡Bailemos todos!